se ha lavado jesucristo y maría su santísima madre bienvenidos a conservando la fe el día de hoy 28 de enero estamos celebrando en el calendario litúrgico vigente actualmente de la forma ordinaria del rito romano a santo tomás de aquino uno de los grandes pensadores o quizás el más grande pensador que ha tenido la iglesia católica y por eso he querido dedicar este programa como un homenaje a este gran santo que es el más sabio de todos los santos y el más santo de todos los sabios y para eso he invitado al doctor césar félix sánchez quien ya es muy conocido en este canal el que es filósofo nos va a ayudar a comprender por qué es importante conocer el pensamiento de santo tomás que aportó él a nuestra cultura occidental y por qué sería lamentable que quede en el olvido su pensamiento así es que tenemos este programa muy interesante sobre un tema filosófico pero también sobre un santo que es modelo de vida y puede ser modelo de vida para todos para sacerdotes para seminaristas para estudiantes también y yo creo que para para todos en general les invito a que se queden con nosotros como siempre les pido que me ayuden a crecer en este apostolado dándole un like al vídeo dándole un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba esto es muy importante porque si usted le le indican a youtube que el contenido de este canal es de su agrado también es importante si no están suscritos suscríbanse ahora tómense el tiempo para hacerlo ahora mismo hay un botón ahí abajito de su vídeo que dice suscríbete o suscribirse denle un clic a ese botón también es importante darle un clic al icono que tiene una campanita para que ustedes reciban notificaciones de nuevos vídeos de conservando la fe y por último pero no menos importante pues les pido que compartan este vídeo para que el mensaje pueda llegar a más personas gracias a todos por su confianza y por este pequeño paso que dan ustedes pero grande apoyo para mí bueno tenemos ya aquí en la pantalla a nuestro invitado que ya conocemos muy bien en este canal ya prácticamente es de la casa el doctor césar félix sánchez que nos acompaña desde arequipa perú cómo estás doctor muy bien padre muy contento de poder recordar y profundizar en santo tomás con usted y con su público excelente pues vamos a ponernos en las manos de dios para que el señor nos ilumine ponga en nosotros las palabras adecuadas que él quiere hacer llegar a través de nosotros que somos pobres instrumentos a nuestra audiencia y también para que la audiencia pueda pues disponer su mente su corazón al mensaje que vamos a compartir vamos a hacer la oración para empezar y nomine patris et filiet espíritu sancti amen pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tu adveniat reñum tu fiat voluntas tuas sicut in celo et inter panem nostrum quotidianum da nobis odie et dimite nobis debita nostra sicutes nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas intentacionem sed libera nosa a malo amen sancte iosef ora pro nobis sancte toma ora pro nobis sancta maria ora pro nobis nomine patris et filiet spiritu sancti amen muy bien pues entonces estamos listos para este programa en honor a santo tomás de aquino hoy que estamos celebrando su fiesta eh doctor césar félix por favor eh dinos quien fue santo tomás de aquino bueno santo tomás de aquino fue eh el más grande filósofo y teólogo católico eh de todos los tiempos no y fue además un gran santo fue además un ejemplo de eh vida mística no porque también fue un hombre de oración profunda fue un hombre que eh alcanzó la vía unitiva no alcanzó los estadios más altos de la vida espiritual no y a la vez también fue un genio universal no y eso es algo que a veces no se no se recuerda mucho fue un polímata no que es un polímata un polímata es un hombre que es que es experto en todo porque santo tomás también fue un poeta ¿no? fue también un poeta al que le debemos por ejemplo la misa del corpus ¿no? se cuenta que el papa eh hizo un concurso para la misa propia del la fiesta de corpus christi y participaron san buenaventura y santo tomás de aquino san buenaventura que era el gran teólogo de los eh franciscanos y también un gran santo y santo tomás que era el mayor maestro de los dominicos en aquella época ¿no? eh y ganó santo tomás de aquino y el mismo buenaventura al leer la misa de santo tomás la rompió la suya ¿no? porque dijo no está a la altura y también eh las secuencias eucarísticas eh los himnos eucarísticos ¿no? estos motetes eucarísticos tan conocidos también fueron compuestos por santo tomás era poeta ¿no? era poeta también y eh incluso su biblioteca porque nos ha quedado algunos documentos que hablan acerca del contenido de la biblioteca de santo tomás que es una carta que envían unos estudiantes de la universidad de parís a los dominicos pidiendo que les cedan los textos científicos que tenía santo tomás en su biblioteca en los que no eran teológicos y ahí habla de algunos eh textos que hablaban sobre por ejemplo eh la posibilidad de hacer eh máquinas eh que puedan moverse por agua ¿no? que que existían eh libros que que venían de los griegos antiguos de Herón ¿no? un científico helenístico y santo tomás lo tenía en su biblioteca junto con otros textos de eh lo que podríamos decir como el pensamiento protocientífico de la época ¿no? entonces era un hombre que se interesó por todo y que a la vez fue un santo entonces es 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 su maestro Alberto Magno lo llamaba cuando se murió cuando se murió y se enteró porque Alberto Magno que era su maestro que era mayor que él lo sobrevivió y cuando se enteró de manera milagrosa que santo tomás había muerto en el sur de Italia eh lo llamó flor del mundo a santo tomás ha muerto fray tomás flor del mundo ¿y qué quiere decir flor? en la harina la flor es lo más eh lo 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 de más calidad lo más elevado entonces santo tomás de alguna manera sí es flor del mundo es decir es un prototipo de a de las alturas a las que la naturaleza puede llegar cuando la gracia la eleva ¿no? muy interesante entonces te voy a hacer una pregunta eh de que esto que está diciendo santo tomás pues tú eres un filósofo pero no es que sea sea una devoción tuya a santo tomás esto que está diciendo o o la iglesia le ha dado un lugar especial a santo tomás la iglesia le ha dado un lugar muy especial por ejemplo este año estamos conmemorando 700 años ¿no? el aniversario 700 de su canonización que fue el 18 de julio de 1323 ¿no? y eh la canonización de santo tomás es uno de los grandes hechos olvidados que han cambiado para bien la historia de la humanidad ¿a qué me refiero? después de la muerte de santo tomás por un montón de razones complejas que tenían que ver incluso con factores humanos eh en parís y en oxford que eran los dos centros eh universitarios más importantes de la época se condenan algunas proposiciones filosóficas los obispos condenan algunas de las proposiciones filosóficas eh que estaban circulando en aquella época y algunas son de santo tomás claro la santa sede nunca aceptó esas condenas ok nunca aceptó esas condenas y siempre se esmeró por de alguna manera difundir y promover el pensamiento de santo tomás y la canonización representa la absoluta reivindicación del pensamiento de santo tomás en cuanto representación excelsa de la armonía entre la fe y la razón y a partir de ahí su proclamación como doctor doscientos años después y a lo largo de los siglos todas las ocasiones en las que la sede apostólica ¿no? la santa sede ha reafirmado la importancia de santo tomás y no solo eh se ha quedado esto en elogios simples a santo tomás sino que se le ha ordenado a los seminaristas formarse en santo tomás al clero formarse en santo tomás incluso hasta el concilio vaticano segundo el decreto octatantotius del concilio vaticano segundo sigue sosteniendo que hay que seguir y formarse en santo tomás como filósofo y teólogo entonces un pedido de la iglesia que no se hace mucho caso pero bueno más adelante vamos a hablar de de esta cuestión pero sin embargo ahí está o sea la iglesia ha pedido varias veces a lo largo del tiempo que se estudia santo tomás y decías tú que él es un modelo de no sé de pensador que supo armonizar la razón y la fe puedes profundizar un poquito en esto claro para porque eso puede sonar mucho a una palabra vacía no todo el mundo habla de armonía entre la razón y la fe pero lo que no se entiende ahora es que santo tomás reivindica un modelo de razón que es el único modelo de razón válido que es el modelo de razón que coincide con el sentido común que toda persona tiene con la razón natural que toda persona tiene pero que no es el concepto de razón de la filosofía moderna después vamos a diferenciar bien en qué consiste es y para ver un poco la importancia de santo tomás habría que comparar el pensamiento de santo tomás y la escolástica cristiana que santo tomás representa con otras escolásticas con otros intentos de armonizar fe y razón fracasados en otras tradiciones porque qué ocurre más o menos en el siglo cuarto antes de cristo aparecen en grecia en europa los balcanes o el sur de los balcanes en grecia una serie de filósofos que alcanzan a conocer muchas verdades son los que la historia de la filosofía denomina los socráticos mayores sócrates platón y aristóteles y al margen de las diferencias específicas muy interesantes que hay entre 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 ellos tienen en común algo fundamental que es considerar que podemos conocer la verdad y podemos vivir la virtud entonces ellos defienden esas posiciones que no son las posiciones de todos ojo porque ellos reaccionan contra la aparición de un movimiento cultural en la grecia de aquel tiempo también que era la sofística que consideraba como decía el sofista gorgias que nada existe y que si algo existe no puede ser conocido y si eso que pudiera ser conocido tampoco podría ser comunicado entonces claro no es que gorgias creyese en eso sino que gorgias consideraba que cualquier posición se podía defender o protágoras que decía que el hombre es la medida de todas las cosas y que no podemos conocer nada sobre lo divino porque la materia divina es muy el tema divino es muy amplio y nosotros somos seres humanos muy limitados no podemos conocer nada todo da igual era el relativismo de ahora que era no tan malo como de ahora pero que tenía las mismas premisas relativistas en aquella época y los socráticos mayores reaccionan y qué ocurre cuando aparece el cristianismo ya desde los primeros tiempos de la iglesia hay un intento no exento de algunas polémicas de ver lo que estos pensadores habían dicho de verdad de estos pensadores griegos y relacionarlo con la revelación no tenemos el caso de la escuela catequética de alejandría que son los primeros en intentar sistemáticamente utilizar los las verdades que pudieran haber descubierto los los filósofos no el caso de clemente de alejandría de orígenes luego después de justino el mártir pero el que logra el primer gran intento de armonizar fe y razón es san agustín con platón con la filosofía de platón y san agustín mismo llega a decir en la ciudad de dios los platónicos son los que más se nos han acercado pero luego se redescubre el pensamiento de aristóteles que es un pensador uno de estos socráticos mayores que es el más sistemático y el más profundo entonces qué ocurre entonces entre los musulmanes que como son los que invaden la parte oriental de lo que había sido el imperio romano no invaden bueno le dejan al imperio bizantino básicamente el asia menor pero le quitan siria y le quitan palestina y ahí encuentran y egipto también lo que ahora es ahí claro y ahí encuentran varios textos de los griegos y los empiezan a analizar y los empiezan a traducir y aunque aparece una primera figura que todavía es socrática que es avicena un pensador persa musulmán que todavía quiere conciliar la razón con la con la revelación con la revelación falsa de los musulmanes del corán pero bueno intenta relacionar algo de eso y luego el que acaba triunfando es un señor llamado algacel y este señor llamado algacel era también llamado el destructor de los filósofos porque escribe un libro que se llama la destrucción de la filosofía y en qué consiste ese libro en decir señores la filosofía no nos puede decir ninguna verdad la razón humana no puede conocer nada a lo único a lo que debemos atenernos es a nuestro texto revelado que es el corán interpretado por abogados es decir por los famosos jueces musulmanes que hasta ahora emiten fatuas es decir sentencias y esas sentencias a la larga se cumple aquello que dice san pablo no la letra mata no la letra mata entonces porque porque a partir de la fecha para el pensamiento musulmán más ortodoxo tú ya no puedes saber con tu sola razón que por ejemplo las personas tienen derechos sino que dice el corán porque la filosofía es fuente de contradicciones y la razón humana no sirve y los y los efectos de esa decisión de ese momento histórico en donde algacel triunfa por sobre avicena sobre el pensamiento de avicena y por el pensamiento de averroes del cual vamos a hablar después marca para siempre la historia del mundo y por ejemplo en algeriza en algeciras en españa ha habido hace un día creo un atentado y es muy común que hayan esos atentados porque porque ahí no interesa lo que me dice mi razón y mi conciencia aquí hay que ver lo que dice el corán y lo que dice un juez coránico que lo interprete entonces la religión se vuelve arbitraria se vuelve un fideísmo arbitrario el caso de los humanos ahora otro personaje era averroes que también acaba perdiendo la batalla por el alma de las relaciones entre fe y razón en el islam y averroes sostenía la teoría de la doble verdad es decir si la razón vale y la fe también vale pero pueden decir cosas contradictorias o sea algo que es válido para la razón puede ser inválido para la fe y viceversa y viceversa entonces cosa que es contradictoria contradictoria y que a la larga no puede ser una alternativa al pensamiento de algacel es decir a la destrucción total de la filosofía porque al final te tienes que quedar con uno y con cuál te quedas con lo que viene de dios o con lo que viene de tu mente bueno me quedo con lo que viene de dios supuestamente no entonces averroes tampoco puede ser una oposición a este pensamiento arbitrario de algacel luego también hay escolástica judía y ahí hay un pensador muy interesante que santo tomás también lee que es maimónides y maimónides que es un judío del siglo 12 dice lo siguiente si la razón nos puede servir para algunas cosas pero para muy pocas por ejemplo con la razón podemos conocer que hay dios algacel evidentemente estaba totalmente en contra no el musulmán algacel decía no nos sirve la razón no nos sirve para ir a dios ni para nada pero maimónides y así podemos conocer que hay dios que existe un dios pero no podemos saber nada de la esencia de dios y qué ocurre cuando tú sabes con la razón que puede haber dios no sólo con la fe ya algún derecho más tiene la razón y por eso hay menos arbitrariedad a la hora de juzgar la realidad pero si tú si la razón no te puede decir aunque sea algo respecto a la esencia de dios tú quedas sin defenso respecto a errores como el panteísmo es decir creer que todo es dios y qué ocurre cuando tú dices buenos la razón me dice que hay dios pero la razón no me puede decir que es dios y cuando viene alguien con el error del panteísmo a decir que todos somos dios que sí bueno en efecto hay dios pero que todos somos dios tú ya no tienes tu filosofía tu metafísica ya no tiene las herramientas para refutarlo entonces es más fácil que ese error se difunda y a la larga el panteísmo que es cuando tú dices que todo es dios cuando tú tienes esa tentación panteísta puedes acabar muy fácilmente diciendo que tú también eres dios no es más es 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 la conclusión lógica y así siempre ha habido una tendencia en el pensamiento hebreo a caer en la antropolatría sea desde la perspectiva mágico cabalística porque el mago a la larga es un tipo que se pone por sobre dios para tratar de controlar a dios para sus propios fines eso es el cabalista el mago o en la política no si el hombre es dios bueno podemos hacer una política totalmente revolucionaria que se olvide de dios que haga toda clase de experimentos sociales los más salvajes porque el hombre es dios para el hombre y no existe otra dimensión más entonces y ya desde desde muy temprano el pensamiento hebreo empezó a manifestar esas tendencias con un filósofo moderno llamado baruc spinosa que era un panteísta de un revolucionario ni se diga después con el materialismo dialéctico no con el materialismo histórico que también son doctrinas antropocéntricas antropolátricas y revolucionarias entonces en cambio santo tomás dice la razón nos puede decir que hay dios y la razón nos puede decir que dios no es el mundo que dios es el creador del mundo es distinto al mundo que es providente y que es bueno y lo mismo han dicho los griegos decía santo tomás a los griegos le les faltó la fe les faltó la revelación les faltó la gracia pero sin embargo el dios cristiano jesucristo la santísima trinidad si se armoniza con este dios que los filósofos descubrieron y es el mismo es una versión incompleta el dios de los filósofos el dios de la revelación evidentemente es más profundo llegaron al monoteísmo no los filósofos griegos al monoteísmo cosa que en aquel tiempo era era un gran avance no era un gran avance exacto entonces santo tomás recoge todo eso y santo tomás dice en efecto mi razón puede conocer cosas o dios y puede conocer también cosas sobre el hombre puede conocer que el hombre está regido por una ley moral que ha sido puesta por dios la ley natural y de la que el hombre no puede prescindir y ese es el gran problema con las otras escolásticas que no tuvieron a santo tomás las escolásticas islámica y judía porque a la larga si tú no puedes utilizar la razón para conocer verdades universales que se aplican para todos la idea de una ley natural que no oscurecía podemos decir que aristóteles es como el más alto exponente del pensamiento griego se podría decir y ahora santo tomás puedes explicarnos esa relación santo tomás aristóteles en cuanto pensador este que aportó aristóteles y qué paso adelante da santo tomás excelentes es una muy buena pregunta porque aquí entramos a uno de los debates entre los tomistas si santo tomás es totalmente original como sostienen bueno no totalmente original pero sí muy original como sostienen cornelio fabro y gilson aunque de manera distinta porque el fabro lo ve más vea un santo tomás más platonizante más neoplatónico y gilson vea un tomás totalmente original y la posición de la tradición dominica que dice que santo tomás profundizó a aristóteles y llegó a lugares donde aristóteles donde aristóteles no llegó pero en un sentido aristotélico es decir santo tomás sería el aristóteles perfecto no sería el aristóteles perfecto porque siguiendo los porque aristóteles tiende el ferrocarril podríamos decir él hace la vía férrea pero se queda en una estación en cambio santo tomás con la misma vía férrea y con la misma máquina que hecho aristóteles la hace volar también y la hace llegar a llevar más adelante entonces que toma de santo tomás de perdón de aristóteles toma la actitud filosófica de todos los socráticos mayores que es la idea de que la razón puede conocer una verdad universal que sea aplicable para todos y que se puede conocer también la virtud y vivirla eso lo toma en el ámbito natural pero también toma cosas ya más específicas que sólo aristóteles tenía y que no tenían platón por ejemplo la composición y la mórfica en las sustancias corpóreas lo explico para que no sin efe lo que tiene que pedir de favor porque qué ocurre a veces pasa que parte del abandono del tomismo viene porque no se le enseñó bien y por eso muchos sacerdotes venían con una especie de trauma de los sacerdotes que antes del concilio por ejemplo se habían formado en el tomismo a veces se habían formado por profesores que no entendían el tomismo y o que no lo querían o ambas cosas y por eso venían con un con un resentimiento y cuando vino la irracionalidad y el sentimentalismo de la nueva teología pues dijeron esto debe ser la verdad porque por lo menos esto lo entiendo pero vamos a explicar la composición y la mórfica y la vamos a explicar con algún objeto cotidiano por ejemplo vamos a explicar la con con un libro ya con un libro puedes con esta vida de santo tomás de espías este libro hay que hacer una pequeña observación la composición y la mórfica se aplica propiamente a las a las sustancias corpóreas y en verdad este libro o sea desde una perspectiva cosmológica exacta este libro es un conjunto de sustancias no es en verdad una sustancia porque si estuviera vivo si fuera por ejemplo un pollo si sería una sustancia pero como es un libro una cosa artificial es un conjunto de sustancias pero por el ejemplo lo vamos a tomar como si fuera una una sola sustancia pero bueno entonces tenemos que este libro se titula santo tomás de aquino de raio de raimundo spiazzi y de este libro se tiraron mil ejemplares suponga se tiraron mil ejemplares entonces yo tengo mi propio libro pero este propio libro que yo tengo pertenece a la misma especie de todos los ejemplares que hay en otras bibliotecas supongamos que usted tuviera un ejemplar en su biblioteca entonces el libro de usted es es el libro que le tocó y el libro mío es el que me tocó pero ambos son dos individuos distintos que pertenecen a la misma especie que es libro de santo tomás de aquino de raimundo spiazzi que tiene muchos individuos tiene mil individuos entonces eso quiere decir que en mi libro conviven dos principios un principio que lo hace ser mi libro y otro principio que lo coloca en la especie santo tomás de aquino de raimundo spiazzi que tiene muchos individuos pero que es una sola especie el principio que lo coloca en la especie se llama forma y el principio que lo hace ser mi propio libro se llama ma-teria ese es el principio de la composición esa es la composición y la forma forma y en todo ente corpóreo hay materia y forma exacto la materia es particular es única de cada individuo la forma puede ser compartida con claro a la larga y si no la materia es el principio que lo especifica que lo hace ser individual porque esto ya es individual que lo hace ser individual y la forma es la que lo coloca en la especie que es el libro de santo tomás de quino porque hay que tener en cuenta que mi libro ya está separado que mi libro tiene su propia forma y que tiene su propia materia pero esa propia forma ha sido individualizada por la materia si esa materia ha sido informada por la forma porque tiene este color mi libro que es un aspecto material que yo lo puedo ver porque pertenece a la especie libro de santo tomás de aquino de raimundo spiazzi entonces qué quiere decir esto para antes de porque esto lo tenemos que explicar con muchos con muchos ejemplos yo lo explico a los seminaristas con muchos ejemplos y se logra entender sí pero este este es esta explicación en un gato sería más fácil por ejemplo si tuviera mi gato aquí lo trajera diría mi gato supongamos que mi gato se llamase félix no como yo no mi gato se llamase félix entonces este ser que yo tengo aquí que es mi gato se llama fe es félix es el individuo félix por su materia pero es gato por su forma forma y él ya está separado él es el gato félix ya está separado y tiene en sí la forma que lo hace ser gato es suya no es que esté fuera no está en él aunque lo hace ser forma no es la figura no es la figura exacto exacto buena observación padre en el lenguaje cotidiano nos hemos ido alejando un poco de la terminología filosófica y así a veces utilizamos el término forma filosófico lo que es un término filosófico con el sentido de figura y que es la figura en términos filosóficos la figura es una disposición de la cantidad es un accidente la figura no la forma podríamos llamarla como estructura ontológica la forma en verdad la forma es algo más interno no la figura es algo externo el contorno es un accidente claro es un accidente externo en cambio la forma es algo la estructura ontológica como el lenguaje de programación por ejemplo cuando uno abre la computadora microsoft word sale microsoft word y cuando abre microsoft excel sale microsoft excel y cuando uno dice pero por qué si son los mismos ceros y unos no es que ha sido programado de distinta manera entonces estructura ontológica esa programación es la forma y qué ocurre las dos se necesitan en las sustancias corpóreas las dos se necesitan porque las dos se ayudan y las dos y cuando aparece por ejemplo cuando apareció el gato cuando el gato fue concebido aparecieron simultáneamente su forma y su materia las dos se necesitan son distintas no son distintas pero se necesitan las dos son por eso los dos principios de la sustancia esto es descubrimiento de aristóteles si es descubrimiento de aristóteles ok por eso se le llama la composición y le mórfica porque es y le y morfe y le quiere decir materia morfe quiere decir forma eso aristóteles lo descubre observando al mundo cambiante porque los filósofos decían anteriores decían todo cambia era que o nada cambia decía para mí entonces aristóteles analizando cómo es que las cosas cambian pero siguen siendo ellas mismas a la vez descubre la materia y la forma que en las en cuanto a la esencia misma en cuanto a lo más profundo de las sustancias corpóreas son potencia y acto aquí explicamos la segunda aportación de aristóteles hemos visto la primera que es la ter y forma la segunda es potencia ya en la potencia y acto acto nuevamente el lenguaje cotidiano nos traiciona el lenguaje cotidiano nos traiciona y nos hace pensar que acto es la acción o sea pero en verdad los norteamericanos porque los ingleses se han conservado algo del sentido del término y del sentido filosófico del término acto por ejemplo hay una película muy mala que no recomiendo que nadie vea que se llama love actual es una película inglesa y en verdad y como le tradujeron en verdad es amor o realmente amor y los anglosajones cuando dicen por ejemplo actual y dicen precisamente de hecho de realmente realmente y es que en verdad en filosofía acto quiere decir lo plenamente real y eso es muy importante para entender el pensamiento de aristóteles y de santo tomás lo plenamente real entonces lo plenamente real es lo que está en acto por ejemplo yo estoy ahora sentado en acto porque plena en plenamente de manera plenamente real estoy sentado pero también hay otra forma de ser que no es lo plenamente real sino que es tiene realidad pero es una realidad que puede adquirir otras perfecciones otras cualidades o condiciones en acto es decir plenamente reales y esa realidad que es menos real que el acto pero que sin embargo es real se llama potencia por ejemplo yo estoy ahora en acto sentado aquí conversando con usted pero estoy en potencia de ir al patio de mi casa y mojarme con la lluvia porque está lloviendo ahora tienen la capacidad es una capacidad no la potencia es una capacidad no estamos hablando de potencia física porque también ese es otro término que también hablamos de potencia normalmente referido a potencia física pero aquí se refiere como la capacidad de algo no de capacidad de adquirir un acto es decir capacidad de adoptar una realidad plena yo tengo capacidad de dormirme pero no estoy dormido ahorita no estoy dormido claro usted está en acto despierto y en potencia dormido dormido ok esto lo descubre también aristóteles lo descubre también aristóteles y finalmente esto esto es muy lindo y se puede explicar porque nos han hecho creer que no se puede explicar se puede explicar a cualquiera si es que si es que el profesor sabe si el profesor sabe y si el profesor sepa no es fácil el profesor tiene que estudiar mucho exacto yo sé yo sé mira yo también he enseñado metafísica pero yo creo esto a ver qué piensas tú por la audiencia que nos está escuchando la mayoría no ha tenido la oportunidad de estudiar filosofía pero yo pienso que la filosofía no es una ciencia para genios es una ciencia para todos todos necesitamos saber un mínimo de filosofía no todos son llamados a especializarse en filosofía para enseñar que requiere mucho esfuerzo pero todos tenemos capacidad de aprender filosofía y a todos nos hace bien tengo razón exacto se puede se puede y se debe se puede y se debe pero el problema es por qué no se hace por los profesores pues el problema son los profesores siempre que no o sea que quizás por santo tomás diría en la suma contra gentiles que por el vaivén de las pasiones a veces los jóvenes no están dispuestos a contemplar la verdad pero yo diría eso los jóvenes y los no tan jóvenes no a veces hay profesores de filosofía y facultades enteras de filosofía que se hacen una filosofía a la altura de sus vicios pero para estudiar a santo tomás y eso lo digo por experiencia propia porque yo empecé a estudiar a santo tomás relativamente tarde o sea yo saco mi doctorado bueno lo he sacado hace poco y mis otros grados los he ido sacando en el hace diez años no no desde no fue mi primera carrera la filosofía y en ese sentido se necesita una disciplina y una pureza y el mismo santo tomás era el doctor angélico por su pureza entonces se requiere una cierta vida ascética para estudiar la filosofía en profundidad se puede explicar a todo público incluso a públicos viciosos pero para verdaderamente tener la capacidad de poder dominarla lo suficiente como para poder entenderla y explicarla es un esfuerzo espiritual es también una vida espiritual que implica pero bueno tercer aporte sustancia y accidentes nuevamente Aristóteles sigue observando el movimiento y la observación de la realidad móvil y cambiante de las cosas corpóreas lo ha llevado a descubrir la potencia y el acto la forma y la materia y ahora lo llevará a descubrir sustancia y accidente permíteme remarcar algo que dijiste que me parece muy importante que mucha gente piensa que filosofía trata de fumadas mentales que nada tienen que ver con la vida real tú acabas de decir y efectivamente así es la filosofía parte de observar la realidad la filosofía es ciencia la filosofía es ciencia es conocimiento de cosas por causas y parte de observar la realidad entonces el filósofo conoce la realidad no es que el filósofo inventa cosas aquí en su mente y luego nada más las expresa y ya me parece muy importante eso que dijiste solo quería señalarlo tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora Aristóteles observa porque Aristóteles era hijo de un médico creo que valdría la pena padre hacer un programa sobre Aristóteles valdría muchísimo la pena valdría mucho la pena por supuesto entonces como diría Dante el maestro de todos los que saben Dante Alighieri el gran poeta cristiano llamaba a Aristóteles el maestro de todos los que saben y Santo Tomás también lo quería mucho Santo Tomás lo quería claro hay que hacer la observación para nuestros televidentes que lo separaban lo separaban más de dos mil años lo separaban dos mil dos mil doscientos dos mil trescientos años lo separaban pero igual Santo Tomás amaba mucho a Aristóteles y por eso le llamaba el filósofo o sea el filósofo por antonomasia sí el filósofo sí el filósofo entonces Aristóteles sigue observando el mundo material porque su papel era médico y siempre le enseñó a observar mucho entonces observa el mundo material y descubre bueno hay cosas que cambian pero a la vez permanecen siendo por ejemplo nosotros fuimos un tiempo un cigoto luego fuimos un feto luego fuimos un neonato luego fuimos un infante luego fuimos un niño más grande luego un puber luego un adolescente luego un joven luego seremos Dios quiera ancianos si es que está en la voluntad de Dios llegar a eso entonces pero seguimos hemos cambiado mucho pero seguimos siendo nosotros entonces ahí Aristóteles dice lo que ha ocurrido ahí es un cambio accidental han cambiado accidentes como puede ser la cantidad que también accidente es otra palabra que nos traiciona por significado común ¿verdad? claro sí porque accidente por accidente nos referimos a lo que decía Aristóteles como simbébecos es decir una propiedad de la sustancia que no es la sustancia no nos referimos a accidente como caso fortuito Aristóteles hace la distinción en el libro en el libro quinto me parece de la metafísica donde dice por ejemplo algunos llaman accidente a encontrarse un tesoro por ejemplo es decir un hecho fortuito pero también es una propiedad de la sustancia que no es la esencia simbébecos si yo le digo a alguien oye tengo varios accidentes me van a preguntar ¿y cómo se siente? ¿cómo está? ¿cómo se siente? ¿qué le pasó? por ejemplo exacto pero por ejemplo tenemos un gato blanco imaginémonos un gato blanco la blancura del gato es real pero existe en el gato no existe por sí sola en cambio el gato es en sí mismo y vemos entonces que hay dos maneras de ser el gato que es sustancia y la blancura del gato que es accidente sustancia es ser en sí y accidente es ser es algo real pero ser en otro en otro entonces esas tres cosas entre muchas porque también analiza las virtudes cardinales muchas de las cosas que hemos visto en otros programas Aristóteles las ha dicho y las ha profundizado pero eso hace en la cosmología y en la metafísica hace eso y sigue observando el movimiento Aristóteles sigue observando el movimiento y dice la raíz de la mutabilidad de las cosas que vemos en el mundo tiene que ser algo inmutable y por eso llega la idea de la primera vía de santo Tomás de que tiene que haber un primer motor inmóvil ¿qué quiere decir un primer motor? motor que mueva que hace que las cosas pasen de la potencia al acto no que cree porque ojo la primera vía no demuestra la creación demuestra la existencia de un dios que mueve que pone en acto eso daría para otro programa nuevamente pero porque las cinco vías de santo Tomás cuando uno cree comprenderlas cuando recién empieza uno cree comprenderlas muy fácilmente pero luego cuando uno profundiza descubre que es la parte más difícil del pensamiento de santo Tomás pero después de eso lo vamos a detallar pero bueno Aristóteles llega a lo que sería la primera vía de santo Tomás dice bueno la mutabilidad del perpetuo cambio del mundo físico requiere que exista una explicación un principio que sea inmutable inmóvil es decir que no cambie pero que a la vez sea el principio del movimiento de todo motor primer motor inmóvil y lo hace basándose en ideas de un filósofo anterior Anaxágoras que decía bueno no solo se requiere el mundo material sino se requiere una mente que lo ordene que sería el no uso entonces Aristóteles lo complementa lo profundiza le quita cosas le pone cosas y llega a la idea de que hay un Dios que es muy feliz porque en el libro 12 de la metafísica Aristóteles habla de la vida íntima de Dios y dice este Dios es muy feliz porque se conoce a sí mismo y eso lo hace muy feliz entonces hasta ahí llega Aristóteles Santo Tomás toma todo esto lo organiza mejor porque hay que tener en cuenta que lo que quedó de Aristóteles fueron apuntes de clase porque los libros que Aristóteles escribió se perdieron entonces quedaron estos libros y por eso Santo Tomás dice vamos a comentar Aristóteles para entender porque hay pasajes muy oscuros y aún ahora comentaristas contemporáneos como Franz Brentano comentarista de inicios del siglo XX dice el comentario de Santo Tomás es de los más exactos que ha habido sobre Aristóteles o sea la explicación que hace Santo Tomás de pasajes de Aristóteles pero más allá de ese hecho de hacer más orgánica la filosofía de Aristóteles para enseñarla él profundiza en un tema muy importante los trascendentales los trascendentales podemos considerarlos como propiedades de todo ente de todo lo que es todo lo que es ¿cómo es? uno verdadero bueno y lo bueno y lo verdadero se pueden expresar mediante lo bello pero que no es propiamente un trascendental ahí podemos entender podemos entrar en un debate pero por lo menos esos y se aplican a Dios y a las criaturas además Dios este primer motor que ha descubierto Aristóteles es el ser por esencia mientras todas las demás criaturas somos por participación ¿qué quiere decir eso? en mi esencia nuestra esencia es ser un ser humano esa es la esencia que tenemos entonces nuestra esencia nada en nuestra esencia nada exige que existamos nada porque un ser humano podría no existir o sea un animal rationalis ese es el ser humano animal espiritual es decir ser viviente con locomoción y conocimiento sensible espiritual es decir con inteligencia y voluntad si analizamos esa esencia nada implica que tenga que necesariamente existir el ser humano no se exige su existencia en cambio aquel que tuviera como esencia el ser tendría que existir entonces ¿eso qué quiere decir? ¿cuál es la esencia de Dios? lo mismo que dijo a Moisés y que le encantaba a Santo Tomás yo soy el que soy la esencia de Dios es el ser nuestra esencia no es el ser pero sin embargo somos ¿por qué? porque Dios nos da el ser y no nos da el ser como un relojero que crea un reloj y lo deja sino nos deja el ser como la central eléctrica nos da la electricidad ahora nos da el ser en acto nos da el ser actualmente nos sigue dando el ser como una corriente de ser que nos sigue dando ese ser no es simplemente que Dios creó el mundo y se fue no Dios crea el mundo y le da el ser permanentemente está siempre presente por eso es que siempre podemos cuando vamos hacia el ser ir hacia Dios porque el solo hecho de que nosotros seamos sin ser necesarios de manera absoluta el hecho de que seamos sin habernos dado el ser a nosotros mismos sin tener razón de ser en nosotros mismos implica que otro nos dio el ser esta verdad que es la según el padre Norberto del Prado un tomista dominico de inicios del siglo XX fines del XIX es la verdad central de la filosofía cristiana la distinción real lo voy a explicar en cristiano bueno ya lo expliqué pero lo sigo explicando en Dios el ser y la esencia coinciden mientras que en las criaturas el ser y la esencia son distintos realmente son dos principios distintos realmente los tenemos juntos ser es decir estar en la realidad y a la vez ser ser humano lo tengo junto ahora pero esa suma la ha hecho Dios Dios es el que ha combinado esos dos elementos al darme el ser en cambio en Dios no hay distinción entre ser y esencia Dios es por esencia es como el gato blanco no es la blancura participa de la perfección de la blancura pero hay la mayor perfección que hay de todas es el ser porque toda perfección es o sea fuera del ser no hay ninguna perfección el no ser no es perfección entonces nosotros somos seres todo es ser una piedra un árbol un pájaro un ángel somos seres pero no somos el ser con mayúscula Dios es el ser porque a él le pertenece por esencia como dices tú el ser entonces Dios no puede no ser exacto Dios no puede no ser yo sí puedo no ser la piedra puede no ser hubo un momento en donde no fuimos exactamente pero sin embargo somos y si hubo un momento en donde no fuimos y sin embargo somos quiere decir que el ser lo recibimos de otro no de nosotros mismos no de nosotros mismos y ese que nos ha dado el ser tiene el ser por esencia es decir no podría no ser y ese no poder no ser se le llama necesario es el ser necesario Dios entonces a partir de esto santo Tomás elabora las cinco vías que son cinco caminos para descubrir a Dios con la razón ahora el uno de los más originales de santo Tomás que lo toma de otros pero porque santo Tomás se sabe el mismo o sea tiene la suficiente grandeza santo Tomás para saber que él es parte del gran podríamos decir del gran legado del socratismo ¿no? del gran legado del socratismo y esta prueba es una esta prueba la cuarta la cuarta vía de santo Tomás es la vía donde se armoniza Aristóteles con Platón donde armoniza a todos muy interesante ¿y en qué consiste? siguiendo más o menos lo que hemos estado diciendo podemos ver porque santo Tomás parte también igual que Aristóteles de la observación de la realidad podemos ver que en esta realidad cambiante en la que vivimos hay distintos grados de perfección hay cosas que son más perfectas que otras cosas que tienen más entidad que otras cosas que tienen más dignidad que otras cosas que tienen más belleza que otras por ejemplo vemos a un ser humano y a una cucaracha entonces entre el ser humano y la cucaracha bueno hay una hay un pequeño trecho ¿no es cierto? hay un cierto trecho entonces vemos que hay perfección y como esas perfecciones están graduadas en la realidad son participadas ¿por qué? ¿qué quiere decir participadas? que otro nos las ha dado ¿por qué? porque si fueran de nosotros si dependieran de nosotros nosotros nos las habríamos dado graduadas no nos las habríamos dado de forma absoluta y como no nos las hemos dado de forma absoluta esas perfecciones y las tenemos graduadas por lo tanto las tenemos participadas nos las ha dado otro ¿y quién nos las ha dado? el ser por esencia el ser omniperfecto que tiene todas las perfecciones porque es todas las perfecciones y que nos la da a nosotros de manera graduada ¿no? entonces y ese es un argumento para probar la existencia de Dios que vale para cualquiera porque cualquiera se va a dar cuenta que hay grados de perfección y se va a dar cuenta que esos grados de perfección en la realidad no son grados que el mismo sujeto que tiene la perfección se los ha dado porque si fuera así se los habría dado de manera absoluta por ejemplo yo tengo una cierta por ejemplo una cierta bondad ¿no? que yo la he ido cultivando es un ejemplo que yo la he ido cultivando pero sin embargo la raíz de esa perfección de esa posibilidad que yo tengo de ser un sujeto moral no me la he dado yo esas facultades no me las he dado yo porque si me las hubiera dado yo me hubiera dado una inteligencia infinita y una voluntad infinita una vida infinita me hubiera dado pero no no las tengo las tengo pero no infinitas entonces eso quiere decir que si las tengo pero no infinitas no me las he dado yo mismo sino me las ha dado otro que si es infinita las tiene por sí mismo que tiene la plenitud que tiene la plenitud de esas perfecciones que es infinita exacto esa es la cuarta vía y ese es santo tomás entonces pero fíjate que importante porque estaba pensando ahorita como al haberse perdido el pensamiento de santo tomás ahorita tú dices todos se pueden dar cuenta de la gradualidad bueno pues hay ecologistas que no se dan cuenta que son más ellos que una que un lagarto que un perro que un este hay gente que no se pero si se dan cuenta de algo si se dan cuenta de algo esos ecologistas que son mejores que nosotros y por lo tanto ellos mejores ellos son mejores que nosotros y por lo tanto admiten cierta graduación y si la admiten a final de cuentas se contradicen pero como se está perdiendo esto de la gradualidad no este es increíble pero bueno volvemos a santo tomás entonces tenemos tenemos esos aportes de santo tomás y hay muchos más pero lo cierto es que a partir del pensamiento de santo tomás incluso dogmas revelados que pertenecen a la teología revelada pueden ser explicados mejor como por ejemplo la presencia real de nuestro señor jesucristo en la eucaristía mediante transubstanciación que quiere decir eso que los accidentes se mantienen y la sustancia varía entonces los accidentes siguen siendo accidentes de pan y de vino o sea huele a pan sabe a pan se parte como el pan es un accidente se ve como pan se ve como pan todos esos son accidentes pero ya no es pan es cristo y por eso algunos ignorantes a veces dicen ay ustedes católicos son antropófagos porque dicen que se están comiendo a cristo nosotros no decimos que nos estamos comiendo a cristo nosotros estamos comulgando a cristo estamos entrando en comunión con cristo porque comer en un sentido estricto todo acto sensitivo y el comer es un acto sensitivo tiene como objeto accidentes cuando tú miras tú propiamente lo que estás haciendo es mirar el color del gato así es por eso cuando tú comes en el sentido estricto sensitivo tú estás comiendo los accidentes tú estás comiendo pan y vino entonces por eso no somos caníbales pero en el sentido sustancial si estamos comulgando estamos uniendo estamos participando con cristo de su vida divina muy interesante esto entonces santo tomás qué importancia tiene en el pensamiento que siguió estamos santo tomás lo ubicamos en la edad media más o menos en el tiempo no sé si podemos llamar así como la el tiempo más glorioso de la cristiandad exacto sí él nace en 1224 hay cierta duda si nace en 1224 o 1225 y muere en 1274 entonces siglo 13 siglo 13 que es el siglo de las grandes catedrales es el siglo donde si bien ya son las últimas cruzadas y los últimos intentos de recuperar tierra santa todavía existe el espíritu cruzado encarnado en la figura del santo rey de francia y amigo de santo tomás san luis noveno rey de francia es el tiempo de las grandes catedrales el tiempo de los de las revoluciones tecnológicas de las universidades de las universidades de la generalización del molino de agua que también es un invento medieval de las chimeneas no entonces ya empieza porque la edad media eso se ha olvidado no que la edad media también hay una gran revolución tecnológica que se debe al cristianismo porque antes los griegos que tenían algunos principios científicos no los querían aplicar a la tecnología porque no les era necesario porque tenían esclavos pero en cambio el hecho de que el cristianismo proscriba la esclavitud entre cristianos durante gran parte de la edad media al final de la edad media y con el renacimiento vuelve la esclavitud de manera masiva pero durante la edad media se pone a raya la esclavitud eso hace que haya muchos descubrimientos muchos descubrimientos los romanos por ejemplo no tenían molinos los molinos mejor dicho si tenían molinos pero eran molinos atracción humana con un burro y una persona que llevaba el molino pero en cambio los molinos de viento y los molinos de agua son invento de la cristiandad y revolucionaron la alimentación de las personas pero bueno es ese periodo es ese gran periodo de esplendor de la cultura y de la civilización cristianas y santo tomás es un ejemplo de eso es el vivo ejemplo de eso y además ¿qué ocurre? es providencial la aparición de santo tomás porque cuando se descubre América el pensamiento ético-otomista sirve para reivindicar a los americanos como sujetos de derecho como personas que podían tener derecho a la propiedad que podían tener una dignidad que debía ser respetada los derechos de los súbditos la posibilidad de la resistencia a la autoridad ilegítima la condición de violencia de la ley injusta todos grandes avances que descubre santo tomás y que luego después de la revolución francesa con Hegel que es un filósofo alemán se van al cacho porque luego Hegel lo que dice es hay que obedecer al estado porque el estado es el dios real y ya años siglos atrás lo había dicho el filósofo inglés Thomas Hobbes que hay que obedecer al estado siempre que el estado es como el dios real en la historia en cambio santo tomás nos demuestra los límites de la autoridad política y la manera como podemos resistir a ella entonces fue la la escuela de Salamanca que desarrolló ese pensamiento la escuela de Salamanca fue que era una escuela de dominicos tomistas entonces y Aristoteles esa vale la pena un programa también esa escuela de Salamanca por lo que tiene que ver con nosotros con lo que se hizo aquí en nuestra región y también ¿qué ocurre? aparece Martín Lutero aparece Martín Lutero y Martín Lutero venía de una formación filosófica corrompida que era el nominalismo que era una doctrina filosófica opuesta a santo Tomás que consideraba que no podemos conocer los universales ¿qué quiere decir que no podemos conocer los universales? que las esencias que antes según santo Tomás y Aristóteles se encontraban potencialmente en el gato por ejemplo en el gato potencialmente está su esencia gato lo que dicen los doministas es no eso de gato no existe en verdad es solo una palabra que usamos para comprendernos pero en la realidad solo existe Félix el individuo Félix no existe el gato gato es cuando lo vemos de lejos y todavía no lo reconocemos como Félix y decimos ah gato es un nombre para nuestra ignorancia porque solo puede haber ciencia de lo solo puede haber conocimiento de lo individual y a partir de ahí llegamos bueno Ockham es el nominalista pero llegamos peligrosamente cerca a la casa de Algacel ¿no es cierto? es decir de este filósofo árabe de 500 años bueno 400 años atrás que había roto la armonía entre la fe y la razón entonces Lutero también rompe la armonía entre la fe y la razón y llama a la razón la mayor cortesana de Satanás y critica Santo Tomás que más bien es lo contrario la armonización de la razón y Lutero a la larga decía Madame de Steyl que era una escritora francesa del siglo 18 19 cuando le dijeron y le como estaba viviendo en Suiza y en Alemania y decía ¿cómo son las iglesias acá? le preguntaron unos ¿cómo son estas iglesias protestantes acá? y ella dijo no existe la iglesia protestante porque cada protestante es una iglesia porque Lutero establece el principio de libre examen donde a la larga no me interesa lo que dice el magisterio no me interesa lo que dice la razón no me interesa lo que dice la tradición solo mi corazoncito me dice lo que debo de creer el libre examen y al hacer que la teología gire en torno al libre examen a la escritura y al libre examen dos principios que van a colisionar y que se van a destruir y que van a dar origen a aberraciones como el libro del mormón es decir y al final el libre examen prima prima por sobre la escritura yo desarrollo mi tercer testamento eso va a pasar va a acabar pasando entonces y que ocurre el libre examen privilegia en la teología la experiencia interna la subjetividad y por eso los nuevos teólogos aprecian a Lutero los nuevos teólogos católicos neomodernistas aprecian mucho a Lutero porque según Jean Danielou un nuevo teólogo ya fallecido que fue el que llegó al cardenalato los dos criterios de cientificidad de la teología son la subjetividad y la historicidad ya no la verdad y por qué porque estos siguen a su vez a un filósofo católico moderno llamado Blondel que cambia la noción tomista de verdad para Santo Tomás tomándola de Isaac Israelí que era un escolástico judío Santo Tomás dice la verdad es la adecuación de la mente a la realidad pero Blondel dice no la verdad es la adecuación de la mente a la acción esa es la historicidad de Danielou y la subjetividad de ese libre examen entonces la teología se vuelve un rollo irracional en cambio con Santo Tomás con la verdad es la adecuación de la mente a la realidad ya la teología y la filosofía por ende se encuentran arraigadas en cosas sólidas o sea que el pensamiento de Santo Tomás que fue un paso adelante del de Aristóteles pero fundado en el de Aristóteles que podemos conocer la realidad nos libra del fanatismo religioso nos libra del fanatismo religioso y en cambio el pensamiento de Lutero nos lleva al fanatismo religioso porque la razón no sirve para nada solo queda la fe pero la fe de lo que yo quiera creer porque no hay no hay ninguna guía objetiva para la interpretación de la Biblia la Biblia no se interpreta por sí misma hay pasajes confusos oscuros hay pasajes que parece que se contradicen claro entonces cada quien en realidad inventa y si inventa su propia interpretación de la Biblia y esto nos conduce al subjetivismo y al fanatismo en realidad al fanatismo y que ocurre el fanatismo religioso existe en los en los grupos protestantes por supuesto pero a la larga Lutero crea un fanatismo que ya no es religioso porque Lutero es una paradoja fanatiza y a la vez seculariza la sociedad fanatiza los individuos y seculariza la sociedad porque al hacerse lo religioso algo tan íntimo ya no puede ser algo compartido por la sociedad y por lo tanto como cada individuo es una religión ya no puede haber una religión de Estado salvo en un sentido simbólico farisaico como en Inglaterra y en los países nórdicos y a la larga cada individuo es su propia iglesia y cada individuo acaba siendo su propio Dios y ese es el fanatismo que vivimos ahora cada individuo ahora es un fundamentalista y racional de sí mismo cada individuo es un yihadista de su propio Dios que es el mismo entonces y es así ¿no? sí, sí, sí es tremendo una cosa que me agrada mucho del tomismo es que te da una formación este mental racional verdad muy buena para hablar de los temas porque por ejemplo simplemente el definir las cosas ahorita ya no se define nada hay un montón de términos pero no se define nada este o bien no se llega al a lo que es la cosa no, por ejemplo el tema del aborto ¿no? para empezarse interrupción del embarazo pero ¿qué significa interrumpir el embarazo? o sea ya no hay una un nivel crítico para ir más allá para decir a ver ¿qué significa eso? muerte digna muerte digna ok sí pero ¿qué significa eso? o sea nadie quiere decir es que es matar a alguien que está sufriendo hay que matar el mismo sexo ¿no? exactamente que es matrimonio realmente o sea le puedo yo le puedo decir mil veces yo puedo decir es mi derecho llamar puerta a la pared lo puedo decir mil veces entonces en mi casa voy a decir la pared yo le llamo puerta pero el día que quiera salir por ahí no va a poder salir o sea me voy a golpear ¿no? porque simplemente la pared no es puerta ¿no? ahorita ya no definimos las cosas o más bien ponemos nombres el nombre que nos da la gana a cualquier realidad por ejemplo lo que está diciendo el matrimonio ¿no? matrimonio es lo que a mí me dé la gana que sea ¿no? entonces este si yo tengo una relación muy especial con este la imagen que tengo me puedo casar con esa imagen voy a hacer un matrimonio la gente está llegando a ese nivel de estupidez porque no sabemos definir cosas entonces me parece un aporte muy importante del pensamiento tomista que nos enseña que podemos conocer la realidad y porque podemos conocer la realidad podemos tener definiciones y decir los que las cosas son como dicen llamar al pan pan y al vino vino exacto esa es la batalla de esta época ¿no? porque ¿qué ocurre? hace poco hubo unas audiencias el año pasado si no me equivoco el anteaño para la confirmación de una nueva jueza en la corte suprema de Estados Unidos y era una jueza progresista ¿no? demócrata y le preguntaron ¿qué es una mujer? y ella no supo responder y dijo no soy una bióloga no puedo definir que es una mujer entonces claro alguien dirá bueno ustedes buscarán definir pero según lo que les convenga no ya la escolástica tomista estableció las leyes de la definición y la principal ley de la definición es res denominantura posion las cosas se definen se denominan por lo que tienen de más específico de distinto de importante de diferente entonces ¿y qué ocurre? evidentemente los progresistas porque viven de este libre examen es decir viven de esta subjetividad de su abuelo Lutero claro que Lutero se horrorizaría de verlos ahora evidentemente no interesa lo que sea si no interesa lo que se sienta es decir cuando uno habla del aborto por ejemplo te dicen y no y no y no te preocupa lo que sienta la madre lo que se siente esa madre que quiere el aborto y no lo puede tener toda esa angustia no te importa bueno eso es importante pero más importante es lo sustancial del asunto y lo sustancial del asunto es que aquí hay vida humana inocente y la vida humana inocente no se puede matar pero lo que pero lo que yo siento o lo que yo no sienta eso es secundario accidental si no que no es importante pero pero no es el tema principal no es el tema principal porque a la larga lo que dice Aristote lo que dice santo Tomás es las cosas son lo que son y punto y luego el concepto de ley natural también es importante no porque este vivimos en un universo ordenado y pareciera que ahora se entiende la libertad como algo que pone al hombre fuera de ese orden o sea este no sé por ejemplo cualquiera los seres materiales esos se rigen por las leyes de la física y la química verdad este no no hay manera de que de que ellos mismos vayan en contra de lo que son no los animales tienen los instintos también pero el hombre el hombre tiene una libertad que incluso incluso puede usar para para ir en contra de su naturaleza pero eso se ve como bueno o sea este como que ya ya no somos parte de de ese universo ordenado jerárquicamente organizado este y pero eso es una un concepto irreal del hombre es un concepto irreal del hombre y porque claro alguien dirá pero ustedes tienen su sesgo pero que ocurre el problema es que ya uno analizando incluso el mismo discurso de estos progresistas se da cuenta que es a la larga totalmente arbitrario porque cuando les conviene definen cuando les conviene no definen lo oscurece porque a la larga solo queda la fuerza bruta del poder si por eso el progresismo no se impone por la razón se está imponiendo por las leyes verdad van y sobornan a gente que está en las supremas cortes de justicia de los diferentes estados por ejemplo en América Latina y se impone por la fuerza de la ley no se impone por la fuerza de la razón no se impone por el debate porque no no quieren debatir no quieren definir nada este porque simplemente no tienen la razón no entonces este si la irracionalidad solo se puede imponer por la fuerza no se impone por el diálogo no este este recurso al diálogo y diálogo el diálogo en realidad este es falso porque es un diálogo en el que ellos no quieren llegar a la verdad claro es un diálogo donde nos amarran nos amarran totalmente y dicen este es un diálogo pero solo vamos a usar estas palabras ¿tú crees que el desconocimiento de Santo Tomás sea un factor importante porque estamos cayendo en tanta ideología? sí 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 o sea la destrucción de lo que podríamos denominar la formación el modelo de formación clásica católica donde la corona de las ciencias racionales naturales era el estudio de Santo Tomás en la filosofía preservaba era como el sistema inmune de la iglesia por eso en la Pachendi Dominici Gregis San Pío X dice no sin grave daño se abandonará Santo Tomás en la metafísica y se le abandonó se le abandonó es excelente porque ahora tenemos es como que le dio el SIDA a la iglesia sí o sea perdió su sistema inmune que era esta recta filosofía y le entraron todos los virus habidos y por haber incluso hasta temas morales sí totalmente cuando tú cuando tú caes en el mundo de lo subjetivo de las pasiones y canonizas las pasiones porque son subjetivas porque son históricas porque son dialogar con el mundo moderno acabas convertido en una suerte de gran bestia que se está buscando a sí misma que ya no tiene definiciones que está creando su propio camino y es triste decirlo pero muchos de los que redactaron la filosofía la declaración de principios filosóficos del concilio según Rafael Gambra que fue la Gaudium et Spes acabaron con grandes acusaciones tenemos al padre Jutarz un belga que fue de los redactores de la Gaudium et Spes antitomista radical al padre Baum un canadiense también con varias acusaciones dejó el sacerdocio y aquellos no sé si a ustedes se acordarán ¿no? Cesario Garabain Cesario Garabain el compositor posconciliar famoso de tú has venido a la orilla etcétera violador también y todas sus y todas sus canciones lamentablemente quizás le gusten a nuestro público Dios no tienen tendrán algún mérito como música popular contemporánea del siglo XX pero litúrgica no es para nada pero Cesario Garabain con graves acusaciones y todas sus canciones no son canciones de alabanza Dios son canciones de descripción de vivencias subjetivas nunca antes la iglesia hacía ese tipo de canciones porque todas las canciones eran un alabanza objetiva a Dios en cambio ahora tú has venido a la orilla me has mirado entonces cosas totalmente subjetivas entonces ese culto a la subjetividad que tiene la nueva teología contra la rigurosidad de Santo Tomás ha traído por muchos lados tanto naturales como sobrenaturales y preternaturales la maldición de la que hablaba San Pablo el epístola a los romanos porque pusieron a la criatura en lugar del creador Dios los entregó a sus bajas pasiones y hay toda una descripción de las tragedias últimas y escándalos que ocurren en la humanidad ahora en ese pasaje oye pero no se no se aprende la lección no se aprende a las pasiones se les llaman derechos y dentro de la iglesia yo estoy por sacar un programa hay un programa que acaba de sacar Pablo Muñoz y Turrieta excelente el programa de él lamentable lo que tiene que denunciar que es que en la iglesia están avanzando las ideologías pero ahora o sea no se aprende la lección hemos sufrido los efectos de la exaltación de las pasiones y hay cardenales cardenales en la iglesia diciendo hay que ir adelante en esta línea hay que no sé y son cosas totalmente irracionales desde la perspectiva desde la de la lógica clásica son irracionales porque estos cardenales dicen literalmente los alemanes ahora están diciendo la iglesia tiene que adaptarse porque hay determinados valores que han nacido fuera de la iglesia y que están en el mundo actual y la iglesia está retrasada respecto a eso entonces desde la perspectiva de la mínima lógica clásica es decir si tú estás en una organización que ha olvidado grandes cosas que tú crees que son verdaderas o importantes pues sal de esa organización entonces esa organización no es verdadera si la iglesia se ha olvidado de reconocer verdades no es la iglesia verdadera eso lo dice la lógica mínima pero no ellos ya han abolido la lógica bueno algunos son sinvergüenzas algunos si se dan cuenta pero lo que quieren es destruir la iglesia porque son agentes del demonio pero otros en cambio son tontos y todo y claro cuando uno ve este es un tonto este es un tonto y donde estudió el tonto dos doctorados en filosofía y en teología y este tonto o sea para ser tontos o sea tener un doctorado no puedo ser tonto gratis pero el problema es que la nueva teología fabrica tontos ajá claro vendrá alguno a decirnos pero de Lová que era un gran erudito pero Daniel no es que es un como son subjetivistas e historicistas van en permanente decadencia ahora nada más te voy a hacer una pregunta porque no quiero que alguien vaya a malinterpretar lo que acabas de decir porque yo sé cómo piensas tú porque no estás diciendo que nos vayamos de la iglesia católica no no claro estoy diciendo no porque estoy diciendo que estos cardenales no si ellos creen que en la ideología LGTB está la verdad y la iglesia debe adaptarse a esa verdad entonces la iglesia no sirve porque si lo LGTB es verdad y la iglesia no lo ha aceptado es una iglesia fallida no verdadera en el fondo ellos son los que están negando la iglesia ellos son los que están negando la iglesia y nos están presentando una falsa iglesia tienen una falsa iglesia porque al margen de la valoración que nos que nos repare el colectivo LGTBIQ la ideología LGTBIQ si ellos tuvieran un mínimo de racionalidad clásica todavía de lógica dirían bueno me consagro y considero que es verdad toda la revolución sexual y la ideología LGTBIQ y como veo que la iglesia católica no está a la altura de esas grandes verdades actuales pues es obvio que la iglesia católica no es verdadera y tengo que irme de esa iglesia y entregarme a una iglesia LGTBIQ o a una ideología LGTBIQ o alguna cosa así pero a eso me refiero si tuvieran todavía noción del principio de no contradicción estudiado por Aristóteles también pero no no tienen ni eso o sea ni siquiera saben que son contradictorios en sí mismos al margen de la valoración del contenido de sus ideas o sea solo desde la perspectiva de la lógica formal son contradictorios son absurdos así es y todo es porque se abandonó en muchos ámbitos eclesiásticos en seminarios en casas de formación el pensamiento de Santo Tomás mira si San Pío X lo tuvo que recordar en 1907 hace más de 100 años lo tuvo que recordar y San Pío X estaba diciendo en esa encíclica que ya tenemos dentro de la iglesia enemigos que no hay que buscarlos fuera 1907 hay otra encíclica importante ahorita no recuerdo exactamente el año la Humani Generis de Pío XII no recuerdo el año ahorita pero bueno tiempo de Pío XII antes del Concilio Vaticano II donde él dice que ahora esas mismas ideas que denunciaba San Pío X ideas equivocadas estaban ya en seminarios en casas de formación religiosa y entre los que se dedican a la formación de los jóvenes eso lo dijo el Papa Pío XII antes yo creo que más de 10 años antes del Concilio Vaticano II claro en el 50 creo que es un año ahora llevamos desgraciadamente desgraciadamente Benedicto lo dice yo estoy por hacer un programa sobre eso pero el Papa Benedicto en esta obra que se ha publicado póstumamente él dice que después del Concilio la conciliaridad muchos le entendieron como que tenía que ser un desprecio por la tradición anterior entonces es un desprecio también por el tomismo en la tradición va el tomismo es parte de la tradición católica entonces estamos en una crisis tremenda de pensamiento y porque el hombre como piensa actúa estamos también en una crisis tremenda de coherencia de vida porque abandonamos el pensamiento cristiano propiamente cristiano que supo presentar de manera sistemática ordenada santo tomás de aquino yo he escuchado un montón de veces pero un montón de veces en ámbitos eclesiásticos que santo tomás ya quedó superado que ya quedó superado superado en el sentido de que después de lo que él dijo podemos todavía seguir construyendo la ciencia en ese sentido está bien decirlo pero ellos lo dicen en el sentido de que ya no vale lo que dijo santo tomás ahora yo quisiera porque tenemos que ir cerrando este programa lamentablemente pero bueno ya sabemos que hay más cosas pendientes para el futuro que le dirías a los seminaristas porque en muchos seminarios no les van a dar no les van a enseñar a santo tomás es más en muchos seminarios les van a hablar en contra de santo tomás les van a presentar como héroes los filósofos decadentes de la época moderna y contemporáneos se van a presentar como los héroes como los grandes pensadores les van a presentar a los teólogos contrarios al pensamiento tomista también como los grandes héroes del pensamiento actual yo espero que muchos seminaristas estén oyendo este programa o lo vayan a oír en el futuro y también sacerdotes que lamentablemente no tuvimos la posibilidad de ser bien formados en el pensamiento aristotélico tomista en cuanto a filosofía qué le dirías tú a sacerdotes y seminaristas que o no han tenido la oportunidad de estudiar a santo tomás o están en un ambiente de seminario pero no lo van a estudiar no se lo van a enseñar cómo puede uno acceder a ese pensamiento por dónde bueno si el tiempo de estos seminaristas es reducido y tienen que necesitar un crash un curso de choque un curso así crash course como dicen los gringos yo le recomendaría que empiece con un libro sencillo que se llama historia sencilla de la filosofía de Rafael Gambra para que se citó en la historia de la filosofía hay muchas cosas que podemos observar de ese libro pero por lo menos servirá como para ir tapizando un poco la mente y luego tres manuales de la universidad de Navarra que son la lógica de Juan José Sanguinetti la filosofía de la naturaleza de Mariano Artigas y Juan José Sanguinetti de preferencia la edición de 1984 que es más breve pero si no la pueden conseguir la de 1989 y finalmente la famosa metafísica de Navarra que es de de varios autores de Tomás Melendo Alvira Clavel me parece ahora hay muchas observaciones que se pueden hacer por ejemplo la filosofía de la naturaleza de Artigas es más aristotélica y la metafísica es más fabriana entonces hay de todo pero por lo menos estos tres libros van a servir para que se familiaricen en el mundo conceptual del 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 tomismo del tomismo y a partir de ahí pueden leer dos libros uno que se llama La filosofía de la cultura de Santo Tomás de Aquino de Monseñor Martín Grafman que ya no lo editan pero que está en algunas bibliotecas antiguas quizás hasta esté en internet subido no lo sé y otro libro que es La síntesis tomista de Reginald Garrigula con esos dos libros se van a situar en la en la interpretación dominica en la tradición tomista dominica y a partir de ahí pueden quedarse pero si desean ir a los textos mismos filosóficos de Santo Tomás pueden empezar con el opúsculo de ente de esencia luego con los principios de la naturaleza luego con la suma contra gentiles y una vez que dejen eso ya pueden ir empezando lo que yo llamo la actividad de toda una vida que es leer la suma teológica cuestión por cuestión y eso ya durará toda su vida en un estudio permanente muy bien pues sí muy interesante muy importante que recuperemos pues es que Santo Tomás es un orgullo de los católicos y su pensamiento es patrimonio de de la iglesia católica yo diría incluso es un patrimonio de la humanidad aunque jamás lo van a llamar así pero es un patrimonio de la humanidad el pensamiento de Santo Tomás de Aquino tan necesario sobre todo también para tener la formación mental para rebatir las ideologías para discernir entre la verdad y el error porque muchas veces viene combinado el problema con las ideologías es que no todo lo que dicen es falso sino inmediatamente lo rechazaríamos pero mezclan verdad con error y cuando no hay la formación académica adecuada formación mental adecuada pues fácilmente caemos en la trampa no nos tragamos el como se dice la carnada es la verdad lo poquito que hay de verdad pero está ahí el anzuelo que es el error y quedamos atrapados pues te agradezco mucho esta conversación interesantísima para mí que me encanta la filosofía yo espero también que para nuestra audiencia les haya agrado mucho tenemos varios programas pendientes contigo y te agradezco que siempre estás dispuesto pues a compartir de lo que tú has podido aprender compartirlo con el público de conservando la fe entonces pues muchas gracias gracias a usted padre un fuerte abrazo muy bien pues vamos a darle gracias a dios vamos a este alabar al señor por medio de maría santísima rezando el ave maría y el gloria al padre y para eso así terminamos este programa y nomine patris et filet spiritus santi amen ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater de ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen gloria patria et filet spiritus santo cicuterat in principio et nunc et semperet in secula seculorum in nomine patris et filet spiritus santi amen pues bien muy bien doctor césar félix nos vemos pronto tenemos programas pendientes tenemos un programa muy interesante sobre la misa tradicional pendiente otro programa muy interesante sobre la cuestión de que habíamos el reinado social de jesucristo el reinado de jesucristo muy bien pues gracias muchas gracias hasta la próxima que dios los bendiga a todos conserven su fe